Y ahora les vamos a mostrar un ejemplo de mujer. Es la norteamericana Ribeka 15, que mantiene un centro en Etiopía, un centro donde las mujeres que padecen fístula obstétrica pueden quedarse antes de ser operadas. Esa otra de estas mujeres que cambia el mundo. Esta menuda mujer de Colorado Springs, vendedora de cosméticos, comparte su vida entre su familia y su sueño. Rebeka Kiescher conoció lo que era la fístula obstétrica en un viaje turístico a Etiopía porque en los países desarrollados esta afección tiene una rápida solución quirúrgica. La fístula obstétrica no es ni más ni menos que la incontinencia de esfínteres. Las mujeres etíopes que la sufren como consecuencia del parto o de una violación o por la malnutrición son mujeres repudiadas por la sociedad. En Etiopía y otros países creen que la fístula obstétrica es una maldición de Dios, no entienden que es una enfermedad. Así que te rompe el corazón ver a estas mujeres. Nadie quiere relacionarse con ellas, nadie quiere ni tocarlas. Entonces cuando ven a alguien que las ayuda, se aferran a ti. Rebeka reside tres meses en Estados Unidos y tres meses en Etiopía. Allí atiende su centro llamado Trumple Rose, donde viven las mujeres hasta ser operadas en el hospital de Addis Abeba. El proyecto ha logrado rescatar y curar a 800 mujeres. En algunos casos las mujeres llegan arrastrándose, vienen con el único vestido que tienen, lleno de pis y de heces. No tienen zapatos, están denigradas hasta tal punto que se creen que tienen una maldición. Pero cuando se van de nuestro centro, no solo son capaces de leer y escribir, sino de comunicarse con sus familiares. Tienen esperanza y la posibilidad de desempeñar un trabajo. Es una diferencia como entre la noche y el día. El principal colaborador del sueño de Rebeka Kischer es el gobierno español a través de la Agencia Estatal de Cooperación. Pero cualquier aportación es válida y se puede contribuir a través de la ONG española Mundo Cooperante. Un mundo que sin mujeres como Rebeka estaría un poco más solo.